La presencia de la familia en la comunidad escolar es muy importante. Para que los alumnos se sientan apoyados en el proceso del aprendizaje. Las familias cumplen un rol fundamental en el tema educacional de nuestros alumnos, ya que son el soporte esencial para que nuestros alumnos aprendan, enviarlos al colegio, poder adquirir no solamente conocimientos en el tema pedagógico, sino también cultural. Es fundamental la familia, porque ella es la que acompaña, es la que transmite el cariño, el afecto y los valores, fundamentalmente. Y eso hace a una familia preocupada, hace de un buen alumno. Yo creo que es primordial el apoyo que pueden dar los papás a los alumnos para su formación y para que salgan adelante, obviamente. Es más fácil para ellos, si tienen un buen apoyo de sus papás. Nosotros siempre trabajamos con nuestras familias para mejorar la calidad de educación. Y además de eso, darle contención emocional, apoyo psicológico. Para eso tenemos la dupla psicosocial en nuestro colegio, tenemos el equipo de convivencia escolar. Y entregarles herramientas fundamentales, porque a nadie le enseñan a ser papás, a nadie le enseñan a ser mamás, a nadie le enseñan a ser familia. Entonces, como colegio, estamos preocupados constantemente de mejorar los lazos que hay entre nuestros alumnos, nuestros apoderados y nuestros profesores. Un buen alumno es que la familia está preocupada de controlarlo, de supervisarlo, de guiarlo. Esto fue todo, nos despedimos. Recuerda darle like a este video. Chao, hasta la próxima.